Recuerda que mi vida, como si fuera hoy No hay nadie como esta, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía, que es quien la besé Fue mi primer humor, que habrá escrito su canción No hay algo más, pide explicarle como su mirada Y ni balarle con la manera que me cela Trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte, sin reproches te voy a extrañar En la tempestad, aunque existan mis razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio, la melancolía Porque a su lado todo tiene más Me llevé sus lágrimas, llegaron risas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza, hay algo más Inesticale como su mirada Inigualable como la manera que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte, sin reproches te voy a extrañar En la soledad, nunca existan mis razones para tener No hay nadie más No hay nadie más No existe nadie más Oh, oh, oh De nadie más De nadie más Es verdad, quiero hacer una pregunta Quiero hacer una pregunta Antes de todo, ¿a quién vas a dedicarse? Sí, no puedo contarte Si yo te... ¿Está bien? Sí Vale